...hace fuertes revelaciones de su asesinato. Hoy nos acompañan los autores del libro Capítulo Final. En el vil asesinato de la actriz Mónica Speer salen nuevas revelaciones del autor material de este crimen y lo deja tallado, plasmado en este libro que se llama Capítulo Final, el homicidio de Mónica Speer. Para hablarnos de esto está con nosotros David Ramírez Miranda y María Isoliet. Así que a los dos muchísimas gracias. Déjenme saludar a usted con un besito. Y a usted señor con un buen apretón de mano. Y cuénteme primeramente de este libro, Capítulo Final, el homicidio de Mónica Speer. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Mira, este libro nace para mostrar en el país una radiografía de lo que estamos viviendo en materia de inseguridad criminal. Para mostrarlo no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Porque la muerte de Mónica lamentablemente le puso nombre, apellido y rostro al problema que estamos viviendo. Muchas Mónicas, muchos Tomás, que era el esposo de Mónica, mueren cada día en Venezuela. Según cifras de la policía criminal venezolana, son asesinadas una persona cada media hora en promedio. Entonces, este libro era pertinente para mostrar desde otra tribuna, la tribuna editorial, el problema que estamos viviendo debido al cerco informativo y a la censura. Una entrevista que le dan a ustedes, de hecho, el asesino material de este crimen horrendo de Mónica Speer, habla con ustedes y lo tienen plasmado aquí en este libro, que dice, se llama El Gato. Sí, mira, es un joven de 20 años, Gerardo José Contreras Álvarez. Para nosotros fue un reto llegar a la cárcel y entrar y vernos frente a frente a él y que nos dijera por qué lo hizo. Y una de las respuestas básicas que él dice, porque además hay que aclarar que nunca se arrepintió de haber cometido el crimen de Mónica, él dice que, bueno, que lamentablemente lo hizo porque estaba bajo los efectos de la droga y porque su adrenalina así lo llevó a hacer eso. Tan solo 20 años. 20 años. Todavía tiene que pedir permiso para ir al baño, si se puede decir, disculpe la palabra, y está matando, está cometiendo un crimen. Y además tenía dos crímenes anteriores al de Mónica. Y de hecho que cuando nosotros conversábamos con él, primero te das cuenta que no tiene una estampa de delincuente. Un joven de 20 años que además a los 14 comenzó a matar. Y que te das cuenta que la fractura tan grande que existe en el tema de la familia venezolana es que lleva estos chamos a la calle. Aquí en Acceso Total hablamos de algunas confesiones que hizo El Gato y una de ellas que él no sabía que la bala iba a llegar al cuerpo de Mónica Speer. Y otra que si no fuese famosa, o sea, él no estuviera en la cárcel. Sí, eso te habla del problema de impunidad tan grande que estamos viviendo en el país. Ciertamente si estas víctimas hubiesen sido unas víctimas anónimas, si Mónica no hubiese estado en ese carro, si no hubiese sido cualquier otra persona, no lo hubiesen metido preso. De hecho, como te diente, hijo Davis, ahorita tenía dos homicidios anteriores y cuando nosotros fuimos a averiguar si tenía algún registro o alguna solicitud de parte de las autoridades, no existía absolutamente nada. ¿Qué retrata en sí el libro? ¿Lo que se vive en Venezuela actual o las confesiones de un asesino? Las dos cosas. Sí, el libro es una radiografía general de lo que es la criminalidad en Venezuela. Ahí van a conseguir el perfil de Mónica como mamá, como hija, como esposa, como compañera de trabajo, como una artista que estaba creciendo internacionalmente y consagrada. También van a conseguir la historia de Tomás, su esposo, que era una víctima anónima porque nadie sabía de él. Y van a conseguir también el tema de la crisis carcelaria que hay en Venezuela, la crisis en materia de inseguridad. También el tema de cómo la familia está tan fracturada y esos jóvenes se ven obligados a ir a la calle a conseguir la vida fácil y a matar y a cometer cualquier tipo de delito sin que nadie haga nada. Entonces, eso es un reflejo completo de lo que lamentablemente... Y lo más triste es que en el crimen también estaba involucrada una niña. Estaba en Mayer. Mayer. Y ahora vive aquí en el estado de Florida. Capítulo final, el homicidio de Mónica Spear. Las ganancias de este libro y del primero, ¿a dónde van? Sí, nosotros el compromiso que asumimos directamente con las familias de tanto de Mónica como de Tomás fue continuar con un legado de trabajo que venía haciendo Mónica Spear. Y es que ella apoyaba dos fundaciones, una para niños con Asperger y otra para niños con discapacidad con síndrome de Down. Es Fundación Asperger de Venezuela y Azodeco. Nosotros con el compromiso era entregar todas las ganancias que se obtienen de las ventas del libro. Y se les entregaron como donativo. Eso estamos haciendo con esta segunda edición. Por eso nosotros vinimos hasta Miami a hacer un recorrido para decirle a la gente, además del mensaje, que necesitan entregar el libro, es ese pequeño grano de arena que necesitan esos niños en Venezuela. Así que ya lo saben, si quieren ver la realidad de lo que pasó en realidad, y valga la redundancia, pueden leer este libro, comprarlo donde ustedes dijeron. Y bueno, se llama capítulo final, el homicidio de Mónica Spear. A los dos, muchísimas gracias por estar aquí en Acceso Total. Ha sido un placer conversarnos con ustedes. Y bueno, siempre van a ser invitados. Las puertas están abiertas siempre para ustedes. Muchísimas gracias. Y ahora seguimos con más de Acceso Total. Acceso Real. ¡Gracias!